Me gustó la caída de Bad Bunny, chequearon ustedes ese video de la caída de Bad Bunny. Cayó con elegancia, así como cuando tú te caes en una tarima. Por ejemplo, yo me caí en una tarima una vez animando, pero yo rodé en esa tarima. Bad Bunny ha demostrado cómo en un escenario puede quedar bien después de una caída. Eso le ocurrió al Conejo Malo el sábado recién pasado en un concierto en Charlotte. Una caída elegante, no se vio que se cayó. No se vio que se fue de boca, no, no, no. Cayó elegante Bad Bunny. 8-0-9-9-7-1-9-8-30 Turbo 98 ¡Ay, Juidero! De Garite a continuación del susito. Último odio. No están sus besos.